Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Mamá Sandía. El día de hoy les voy a mostrar unos libros que nos acaban de llegar y son libros en los que podemos guardar los recuerdos de nuestros bebés. Nos llegó este con colores rosita, este es para Ari, trae un conejito y un osito, y nos llegó este con colores verde y azul y este es para Jesús. Los dos libros son iguales por dentro, solo cambia la portada dependiendo cuál queramos pedir cada quien. Es un libro muy bonito en el cual podemos ir poniendo los recuerdos de nuestro bebé, desde su nacimiento hasta que se va a la primaria. Y me parece una muy buena opción porque muchas veces las famas buscamos en dónde guardar todos esos recuerdos, porque realmente con el paso del tiempo se nos va olvidando. Y estos libros sirven muy bien para eso, así que les voy a enseñar hoja por hoja qué es lo que traen los libritos. Bueno, y como les había dicho, la única diferencia en los libros es la portada y les voy a enseñar lo que tienen adentro. En este tiene color rosa y este lo tiene color azul, pero dicen exactamente lo mismo. En este libro se relatan las primeras aventuras de... y el nombre de nuestro pequeño. Entonces voy a ir enseñándoles un libro para que veamos lo que trae. Aquí en las siguientes páginas pues son datos de impresión del libro. Baby book, mi primer libro, mi primer recuerdo. Y aquí comenzamos. Aquí es para poner los datos de nacimiento de nuestro bebé, cuándo nació y la firma de los papás, el doctor y la enfermera. En la siguiente hoja tenemos una tabla en la que vamos poniendo el peso y medida de nuestro bebé. Desde la primera semana de nacido hasta los 11 meses. Y del lado derecho tenemos a partir de un año hasta los 12 años. Las siguientes hojas es para poner nuestra primera foto, que sería pues yo creo que de recién nacido. Y acá podemos poner sus manitas y sus piecitos para tener un bonito recuerdo ya cuando estén más grandes. En estas hojas pues es libre, podemos poner, no sé, a mí se me ocurre algunos deseos para el bebé, tanto como los papás o familia cercana, los abuelitos o algunas fotos también. La siguiente hoja del lado izquierdo son los datos del bautizo y del lado derecho del registro civil, cuándo fue registrado y todos estos datos. Pasamos a la siguiente hoja y son datos básicos de salud, su pediatra, teléfono, consultorio, algunas vacunas importantes que les tenemos que poner a nuestros bebés, algo sobre su alimentación y si tiene alguna enfermedad. Esta hoja me gusta mucho porque es para poder poner aquí el primer corte de cabello del bebé. Yo pienso poner aquí un sobrecito y ponerle un pedazo de cabello de mis bebés porque lo guardé en su primer corte de cabello, guardé un pedacito pequeñito, entonces pretendo ponerlo allí. Y aquí se le pone cuándo fue la fecha. Del lado derecho tenemos cuándo le comenzaron a salir sus dientes, inferiores y superiores, y cuándo se le empiezan a caer sus dientes. Aquí también de Jesús voy a poner aquí un sobrecito porque él nació con dientes y se los tuvieron que quitar unos meses después, entonces guardé también sus dientecitos. El que sigue son días importantes, como la primera salida que tuvo, alguna otra salida o la primera visita. Y acá son primeros momentos importantes. ¿Cuándo reconoció a su mamá? ¿Cuándo reconoció a su papá? ¿Su primera palabra? ¿Su primera frase? ¿Cuándo se sentó solito? Otros momentos importantes de la vida de nuestros pequeños. ¿Cuándo comenzó a gatear? ¿Cuándo hizo algo solito? ¿Qué fue lo primero que hizo él solito? Sus primeras palabras graciosas, sus primeras preguntas. Primera vez que comió solito, primera vez que comió en la mesa con los papás, y cuál es su comida favorita. La siguiente hoja viene un poquito libre para poder poner algunas fotos que tengamos. La siguiente hoja es su primera Navidad, y pues la primera oración que aprendió el bebé. La siguiente hoja es su primer cumpleaños. Es para poner una foto de su primer cumpleaños, cuándo se le festejó, cuánto pesaba y cuánto medía. Cumpleaños número dos, lo mismo. Alguna foto y esos datos. ¿Cuándo fue su primer viaje? ¿A dónde fueron de viaje? Y algunas otras fotitos de su primer viaje. Juguetes y animales favoritos. Aquí tenemos una tablita, esta también me gusta mucho, porque cuando los niños son pequeños, pues van cambiando de gustos muy rápidamente, y podríamos decir que casi es cada año. Al menos eso he notado yo con Ari, que ya le gustan cosas diferentes a las que le gustaban cuando tenía un año de edad. Entonces aquí le vamos poniendo cuáles son sus juguetes favoritos a partir del año hasta los doce años. En la página derecha son los me encantan. ¿Qué cuento le encanta? ¿Qué juegos, libros, deportes, programas de televisión? Su primera película y otras películas que le gusten. Acá seguimos con los cumpleaños. Foto para el cumpleaños número tres y foto para el cumpleaños número cuatro. En la siguiente hoja tenemos cuándo fue su primer día de kinder. ¿Qué fecha? ¿Quién fue su maestra? Y pues si hizo algún amiguito. Y acá son pues los primeros avances artísticos. ¿Cuándo fue? Bueno, ¿qué canción aprendió primero? ¿Su baile favorito? ¿Su primer dibujo que hizo? Aquí también podemos, bueno, yo pretendo eso, ¿no? Este, ir pegando así como algunas cositas que hizo. Nosotros también tenemos el primer dibujo que hizo. Y no fue mucho muy dibujo. Son muchos rayones, pero pues queda como recuerdo, ¿no? En la siguiente seguimos con los cumpleaños. Cumpleaños número cinco, cumpleaños número seis. Acá ya es cuando entró a la primaria. Su primer día en la primaria. Este, su escuela, quién lo llevó, maestra, sus amigos. Y cuáles son las actividades que hacía por la tarde, si es que realiza alguna. Acá es avances de escritura. Y aquí vamos poniendo sus aptitudes respecto a la escritura, desde el primer año hasta los doce años. Seguimos con el cumpleaños número siete, cumpleaños número ocho, para poner algún recuerdo, alguna foto. Y aquí son algunas vacaciones. Es un espacio para poder poner diferentes fotos de lugares a los que hemos visitado, pues con nuestros pequeños. La siguiente es su primera comunión y su confirmación. datos de datos de cuándo la hizo y un espacio para poder poner una fotito. Ese también es de las páginas favoritas mías. Es un árbol genealógico en el que, pues, ya conocemos cómo es. Ponemos la foto de nuestro bebé y algunas fotitos de, bueno, sus papás y sus abuelos. Y acá es un espacio para su primera foto familia. Y con eso se termina el libro. En realidad es un libro súper padre. A mí me gustó muchísimo. Desde que yo estaba embarazada de Ari, quería uno y realmente nunca lo había encontrado. Y hasta hace poquito di con esta página y los libros me gustaron muchísimo. Me contacté con ellos y nos enviaron estos libros. Súper bonitos. Entonces, los recomiendo. Y, pues, ahora que ya les enseñé cómo es el libro por dentro, ahora sí lo vamos a comenzar a llenar para tener nuestros recuerdos de los bebés. Yo les recomiendo que si pretenden adquirir alguno, sea este o cualquier otro, pues, que sea desde antes de que nazca el bebé, porque ya vieron que hay muchos datos, pues, que se llenan desde el día de su nacimiento. Y hay muchos datos también que se nos van olvidando. Entonces, el libro sirve, pues, para recordar esos datos importantes y que cuando ellos crezcan tengan un bonito recuerdo. Y, pues, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que pueden adquirir sus libritos en Babybook. Así se llama la página. De cualquier modo, les voy a poner su Instagram en la descripción del video, por si los quieren contactar, por si quieren comprar algún libro de estos. Y tienen envío a toda la República Mexicana. Y pueden elegir cualquiera de estos dos modelos. Bye. Hola, amigos. ¿Cómo están? Esto es Mamá Sandía. El día de hoy les voy a mostrar Mamá Sandía y Ani. ¡Jajaja! ¡Jajaja!